Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Yeah, yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería pa' la matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Maluma, baby, baby What is the game? Y me lo he hecho Me tienes lágrima Pero te violent Y te voy a seguir La confirmación de tu mí Maluma, baby Tua Mío, tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Me llamas a las seis, pa' fumarte traje hey Si sientes los pecados que te quiero cometer Ni damos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez A.M. Cuando la toque, ya vena, se viene Yo estoy pa' darte lo que tu mordene Solo me busca cuando te conviene A.M. Cuando la toque, ya vena, se viene Yo estoy pa' darte lo que tu mordene Solo me busca cuando te conviene Hey Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Y ya tú me conoces, trescientos por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver Va a terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo voy a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sea a las doce A.M. Cuando la toque, ya vena, se viene Yo estoy pa' darte lo que tu mordene Solo me busca cuando te conviene A.M. Cuando la toque, ya vena, se viene Yo estoy pa' darte lo que tu mordene Solo me busca cuando te conviene Tú eres la número uno, como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Ni yo No la mueve Yeah, yeah Golde El sonido hay Te llamo No la mueve No la mueve De la mueve La mueve My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be If you wanna stay with me You'll listen to everything If you wanna love by me Forget all of your feelings I will never hurt you, baby If you wanna listen to me Light a diamonds on my wrist Flex my heart on the beat, 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 beat I just saw you, I just saw you You're an angel, I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my life, not anyone's I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my life, not anyone's I just saw you, I just saw you You're an angel, I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be You see tonight, it could go either way Hearts balanced on a razor blade We are designed to love and break And to rinse and repeat it all again I get stuck when the world's too loud And things don't look up when you're going down I know your arms are reaching out From somewhere beyond the clouds You make me feel Like a troubled heart is a million miles away You make me feel Like I'm drunk on stars And we're dancing out into space Celestial I see the light shining through the rain A thousand colors in a brighter shade Needed to rise from the lowest place There's a silver lining that surrounds the grave When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down I know your arms are reaching out From somewhere beyond the clouds You make me feel You make me feel Like my troubled heart is a million miles away You make me feel Like I'm drunk on stars And we're dancing out into space Celestial Celestial We were made to be Nothing more than this Finding magic in All the smallest things The way we notice That's what really matters Let's make tonight go on and on and on You make me feel We were made to be Nothing more than this Finding magic in All the smallest things You make me feel The way we notice That's what really matters Let's make tonight go on and on and on You make me feel Like my troubled heart Is a million miles away You make me feel Like I'm drunk on stars And we're dancing out into space Celestial Oh, Celestial Oh, Celestial We were made to be Nothing more than this Finding magic in All the smallest things The way we notice That's what really matters To be herself Oh, Celestial One, two, three, and... El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro Yo llego volando a un destino de moro, dámelo hoy, no me digas tu moro Esa cadera y tu cuerpo devoro, tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo no es coro Sí, sí, sí Estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me a mí no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene a mi pero no me detengo Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo pa' roparme noche y día Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería Dime ya por qué, dime por qué te fuiste Dímelo bebé, dime ya